Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? 24, y se sabe eso porque termina en cifra para, así que entre 2, basta que uno se pueda. 24 entre 2 es 12, 45 entre 2 no es división exacta porque no termina en cifra para, así que baja. Ahora, de nuevo entre 2 porque 12 todavía se puede, 12 entre 2 es 6, 45 como no se puede, baja. De nuevo entre 2, 6 entre 2 es 3 y acá baja. Ahora ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1, 45 entre 3 es 15, de nuevo entre 3, los unos solo bajan, ahora 15 entre 3 es 5. Ahora que haya ninguno, se puede entre 3, pero sí entre 5. Los unos solo bajan y 5 entre 5 es 1. Y cuando quedan puros unos al final, ahí termina todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3, 72. Y 72 por 5, 360. Esta respuesta también se puede escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3 y 5, así que por acá una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece 3 veces, 3 dos veces y 5 una sola vez, pero exponente 1. Da igual, si no lo pones, se sobreentiende que está ahí, así que... Así también se puede escribir la respuesta que es 360. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!